Nuevo video mis queridos cracks y esta vez de las novedades que llegan este día domingo Para algunas partes del mundo será lunes Pero señores, acá tenemos lo que se viene, así es que mínimo en este video Para ser directo a lo mejor, 2000 likes Señores, ya estamos acá y como ven básicamente tenemos estos Los jugadores que van a llegar este, bueno este, este día domingo Para toda la gente de Latinoamérica, para parte de Europa Ya sería lunes como les acabo de anunciar Y como ven chicos tenemos la Italian League Selection Atacantes 1 de Abril 24 Lo primero que tengo que decirles si nos vamos al juego y nos vamos al tema en este caso de eventos Pues lo primero que si se renueva es esta parte, la Spanish Club Señores, esto de acá cambiará y será el tema de la Italian Club Con equipos de Italia, en donde señores nos darán 50 moneditas que es lo más probable Ok, por otra parte, en el tema en este caso de eventos contra la IA Lo mismo, al ser en este caso el tema tanto con la máquina Y también en este caso para jugar con otros usuarios Tenemos ahora mismo el evento de tour de la Spanish Club También se cambiará a la Italian Pero acá, en este de acá si no me equivoco creo que no nos dan monedas O si, si no me equivoco nos dan solo GP A ver, lo vamos a ver, si, solo nos dan el tema de GP Con lo cual, pues, bueno, ok, eso es el primer cambio que vamos a tener Y lo siguiente chicos, antes de ver ya a los jugadores Es que justamente los box draws que, el box draw que acaban de meter Que sería esto de acá, el Arsenal FC También ya se va, ok Con lo cual, esto se va a desaparecer junto al Spanish League Guardians A ver, de momento en este caso está confirmado un solo box draw Pero estos dos se desaparecen Con lo cual, si tienen la oportunidad de fichar alguno de estos Pues pueden hacerlo Ya que estamos justamente con los jugadores Y ya les comenté algunos eventitos Estos son los jugadores que vamos a tener El primero que vamos a tener chicos es el señor Al Sharawi O perdón, el Sharawi Que como ven chicos, es un jugador extremo prolífico Todavía no están las estadísticas al máximo Vamos a dejar que el día lunes cuando se actualice para verlo al máximo Pero señores, ya con nivel 1 nos podemos hacer una idea Que lo que más va a destacar en este señor es el tema del regate Ok, por otra parte, en el tema de un media punta Tendremos al señor Mkhitaryan Ojo y muy importante Porque este puede ser un box draw muy pero muy interesante Así es que yo le recomendaría que sin duda alguna chicos Ojo, 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 ojo a este box draw Porque tenemos muy buenos jugadores Y mira, el señor Mkhitaryan pues no es uno de los mejores Pero bueno, está dentro de este box draw Que ya vamos a ver por qué les digo que es de los más tops Otro que va a salir es el señor Milich, protector de balón Lo que más va a destacar es actitud ofensiva Potencia de tiro, finalización Una carta, un delantero que va a proteger el balón Pero no es de lo más goto Tenemos a Zapata En este caso para todos los hermanos colombianos Que les guste Zapata Acá también tenemos una carta que más va a destacar Por el tema de la potencia de tiro, contacto Y en velocidad y en aceleración va a ser un poco corto Luego tendremos al señor Orsolini Orsolini que es extremo prolífico Y como ven, de los más flojos yo creo Vamos a ver a cuánto llega, 26 añitos Pero como ven, acá tenemos El otro es Pulisic, otro extremo prolífico Demasiados yo creo que ya hay Con lo cual, regate es lo que más va a destacar Y aceleración, ok Como les digo, todavía no están las medias al máximo Podemos ir viéndolo con predicción Pero vamos a esperarnos al día lunes Para no perder un poquito el hype De todas maneras, Kabaratskelia Será otro jugador que va a aparecer Para mí, de los más interesantes Junto a los épicos que van a llegar Que ahora lo vamos a ver Con lo cual, acá lo tenemos Y luego señores, viene el señor Isaacsen Estos son todos los jugadores que van a salir Chicos, otro extremo prolífico Y como ven, estoy hablándoles de jugadores destacados Ok, jugadores destacados Que en este caso Van a acompañar al siguiente box draw Que mucha gente dice que puede salir Y sería lo siguiente Señores, por eso yo les digo que está muy interesante Porque la predicción nos dice Que los posibles jugadores que vayamos a tener Son estos, ok El señor Adriano El señor Nedved El señor Ronaldinho Gaucho Y tenemos uno en la base de datos Que es Gans Cualquiera de estos cuatro podría llegar Ok, porque son los que todavía no han salido Y ya están en la base de datos Con lo cual señores Si nos vamos a las cartas O a la portada que podría salir Serían estos tres, ok Según el amigo CTI Football Que siempre coloca las predicciones Estos serían básicamente Los cuatro jugadores que Pues vamos a Posiblemente Vayamos a tener, ¿no? Yo no sé cómo lo vean Pero habrá las cartas A ver, las cartas La cartita está muy, pero muy interesante Con lo cual Habrá que verlo, ¿no? De todas maneras señores Ya lo tengo acá yo En la base de datos también Para analizarlo Cómo son estos jugadores Y como ven Tenemos un Nedved Que puede salir Como jugador de huecos, ok Ya tenemos varias cartas De este señor Pero Nedved No está nada mal señores Atención porque puede salir Con buena potencia de tiro Buena resistencia Buen equilibrio Y sobre todo Muy buen regate Ojo al tejo señores Porque tenemos Podemos tener cositas Muy interesantes Con lo cual Este sería uno de los jugadores El otro que apareció En este caso Es el señor A ver si lo encuentro Este Gans Gans también es candidato A que pueda aparecer Es un cazagoles Es un delantero Pero es de las cartas Más flojitas Que podrían llegar A ver Al tener en este caso Jugadores atacantes De Italia Puede ser un candidato Para que pueda entrar También en la En la caja Sin duda alguna Chicos Buena aceleración Buena actitud ofensiva Que es lo más interesante De esta carta Y además es un cazagoles Pero chicos Acá viene lo más top Porque señores Tendremos una nueva Carta del señor Ronaldinho Gaucho Que en este caso Sería del Milan Y si no me equivoco La cartita Que podría aparecer Esta no es Si no me equivoco Es esta señores Esta carta De Don Ronaldinho Podría ser De las cartas Más esperadas De todo el juego La de Recuerden que ya salió Hace tiempo Una del Barcelona Pero salió como Big Time Si no me equivoco Y esta de acá Saldría como épico Con lo cual Miren las estadísticas En control de balón En regate En conservación Efecto Balón parado Aceleración Quizás En velocidad Al ser una carta Ya con 30 años Porque si bien es cierto Todavía estaba un poquito En su Prime Ronaldinho Ahí puede que baje un poquito Pero yo creo que Puede ser una super carta Además que En regate Sin duda alguna La sonrisa del fútbol La verdad es que Es una carta Que nunca Pero nunca Decepciona Y señores La que muchos quieren Porque a ver Ojalá Y por fin En este caso Salga esta carta Y rompa todos los esquemas Sería el señor Adriano Sacaron una versión Big Time Hace un tiempo Y la verdad es que Dejó mucho que desear Porque la potencia de tiro Era un poquito lamentable Pero señores Aquí Esta carta Como pueden observar Le han metido Mira Está en el nivel 1 No está nada entrenado Prácticamente Y la potencia de tiro Acá ya tiene 86 Eso quiere decir Que puede ser Una potencia de tiro Con todo impulso A 102 Vamos a ver Señores Como Como los señores De De Konami Realizan La ejecución De estas cartas De De Adriano De Ronaldinho Del señor Nedved O del señor Gans Pero esta es La predicción De la comunidad Saben que la comunidad Raras veces Se equivoca Y yo en lo personal Espero que saquen Una super carta Señores Si nos sacan Una carta De Adriano Y de Ronaldinho O mínimo Uno de los dos Yo creo que la gente Va a estar Muy contenta Así es que señores Estas son las novedades Que salen Si estás mirando este video Hoy mismo Así es que señores Prepárese Porque puede ser Una semana Muy Pero muy Interesante Así es que chicos No olviden también Para finalizar Ya pueden recibir A todos estos jugadores Jueguen los eventos Jueguen todo Que la verdad chicos Poco a poco Ojalá que el juego Vaya mejorando Así es que señores Comentenme Que les parece Vamos a cerrar Este video informativo Con una aperturita A ver si me sale Si me sale Wirtz En esta cuentita Y pues chicos Dejen su like Suscríbase al canal Y si me despido Con Wirtz Es porque va a salir Adriano Junto a Ronaldinho Sería épico A ver si me sale Alemán No me va a salir Portugués Bueno chicos Nelson Semedo Nada mal Así es que señores Nos vemos Si llegamos a 2000 likes A lo mejor hago directo Porque este Vox Drao Señores Lo amerita Inscreva Enscreva Desde Pijke T S ¡Suscríbete al canal!